Habéis visto que hay de no tener nada. Tiene su panita de heno con su pienso especial con abuelita y está tan emocionada. Hacemos esto, le ponemos la comida junta para que ella se acostumbre a que las otras estén juntas y vea que no pasa nada, que no le van a quitar la comida. Porque la ha pasado tan mal y ha pasado tanta necesidad que se pone y piensan que le van a quitar la comida. Entonces ella tiene que ver que no le va a faltar nada. Deciros que de momento solo tiene una madrina y ya solo los gastos de alimentación, de veterinario... Equipatía necesita madrinas. Es una abuelita, ha sido rescatada después de una vida de explotación como mula de carga en el campo. Y merece un montón de gente preocupándose por ella y haciendo todo lo posible para que tenga el mayor bienestar aquí, en el refugio. Así que os animo a madrinarla, que son solo 10 euros al mes y nosotros hacemos todo lo que podemos para que ellos estén lo mejor posible. ¡Hola, Gretel! ¡Mira, mira! ¡Mira, Gretel! ¡Mira! ¿Te juro? ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mira, Gretel! ¡Muy bien! Ahora que le damos un poco a hipatía de la mano. ¿Mira, sabes comer de la mano? ¿Qué sabes comer de la mano? ¡No sabes comer de la mano! ¡Tengo que aprender! ¿Qué? ¿Cómo volete él?